¡Suscríbete! ...y termina errando y perdiendo una de las grandes oportunidades de una selección mexicana que tuvo posesión, que tenía transiciones largas, que creó peligro, pero que no pudo marcar. Así que se va con una tarea pendiente porque el siguiente rival de la República Dominicana es accesible, sí, pero luego el próximo lunes va a enfrentar a las grandes favoritas, a los Estados Unidos, y con este nivel de juego no le da para ganarle a las barras y las estrellas. Marisa Lara, ¿con qué sensaciones te quedas luego de este empate? Bueno, a darle pues totalmente amargas, ¿no? Ni siquiera llegan agridulces porque sabíamos que la selección mexicana tenía la calidad para enfrentar este partido, lo dijimos antes de que arrancara. Tenía todas las armas, todos los argumentos para poder ganarle a esta selección de Argentina. Incluso Portanova decía antes del partido que sabía todo lo que había avanzado el fútbol mexicano, que Argentina estaba por detrás de eso y que venía trabajando para alcanzar ese nivel. No venían con un buen resultado, no venían con ritmo, no venían con partidos de preparación. Hoy el partido de Argentina insució todo en todo momento, ¿no? Es decir, buscaron las faltas, buscaron hacer pausas, y este tipo de fútbol terminó dándole resultado, encimando en toda la zona defensiva a la selección mexicana. No le permitieron tener esa libertad. Sí tuvieron 66% de posesión del balón, no tuvieron tampoco la posibilidad de tener certeza en esos pases y termina pesando al final. Insisto, el fútbol que quiere establecer Argentina termina pesando en el terreno de juego, México termina comprando eso, y bueno, ni hablar de la falta con la capitana de la selección mexicana, que además, al decir verdad, ha dan 57 goles, es la jugadora, la defensa que más goles tiene en la liga MX femenina, es la capitana, tira los penales, pero ha fallado el día de hoy tremendo. Apenas a los 8 minutos de partido, se marcaba esta acción, hay un empujón, mejor dicho, un jalón, y al final, la árbitro tendría por marcar esa infracción, sobre logra. Viene la capitana, Bernal, jugadora de experiencia desde los 11 pasos, que suele acertar, y me da la sensación que a partir de aquí empieza algo de nerviosismo que no había manifestado México en el arranque del compromiso. Era importante haber marcado desde los 11 pasos, y no lo hace en ese mismo arranque. A los 11, muy bien lo halle con el desborde, pelota retrasada, iba a llegar ahí, corra por el remate, caro de zurda que se quedaba en las manos del aguardamento de Oliveros. Es que es lo que hemos hablado, oportunidades se crearon, la selección mexicana, sobre todo en la primera parte, en la segunda, ni siquiera Argentina estaba ya presionando, y parte entonces, y ahora otra vez la conversación de qué estilo de juego tendrá la selección mexicana, el tema de la confundencia a nivel personal de las piezas. Aquí justamente el balón parado de Argentina, una de las oportunidades que tuvieron, esta que pasaba muy cerquita, defendiendo bien. La selección argentina, además, no dificultó tampoco a barreras, más allá de esa jugada al minuto 82, que tiene que salir justamente la portera a encarar, y que termina ganando en el mano a mano, y que como decía el Cire Monsival, ya lo vamos a escuchar, es que se está jugando ante una selección como Brasil, que tiene más potencia, que tiene más velocidad, o la de los Estados Unidos, que termina metiendo el gol. Entonces, sí tuvo también ciertas desatenciones, me parece, la selección mexicana termina desaprovechando la posesión de balón, y por supuesto las llegadas que tuvieron aquí, demasiado abierto ahí, intentó empalmar con la parte interna del botín, y pasa muy por encima, pero bueno, este es el partido que México me parece que tenía que ganar, y me parece además que tenía que hacerlo con un margen de diferencia importante. La cara de Pedro López lo decía absolutamente todo, porque México seguía llegando, porque México generaba, acá se detenía a esta opción luego del centro, que es muy interesante, el remate que se iba muy desviado, al final el rojo de la opción lo hizo todo México, quizá hablando de merecer, se quedó con esa sensación de haber hecho un poco más, y con un poco más nos referimos al menos a un gol. Ha estado en el análisis del partido, deciremos que en seguro esta edición de Fútbol Picante, deciré gracias por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué sensaciones te deja? Ya hablaba Marisa, caro de México genera, México tiene la pelota, México lo intenta, pero realmente no hay una claridad en el último tercio como para marcar la diferencia, ¿no? Sí, coincido con ustedes un poquito de dulce, más amargo, porque México era tener que abrir con contundencia, mostrarse a su afición, hacia una estrategia que Pedro López lo decía en conferencia, donde sí estamos tranquilos, vamos a ir paso a paso, queremos competir en Estados Unidos, y más adelante, adelantándose un poco, pero el primer paso no lo puedes dejar a un lado, y creo que la estrategia, me parecía que Argentina le pedía la importancia a lo que es el balón. Tómalo a México los primeros 20 minutos, y después vemos cómo cambiamos la estrategia, pero al final no resulte, se vuelve un partido muy predecible. Argentina, ya lo hablabas Marisa, sobre todo en esa postura de decir, no me siento incómoda sin la pelota, que la tenga México, que sea yo, los que vengan, los que me ataquen, pero es que en realidad, aunque México tiene la pelota, no podemos hablar verdaderamente de acciones de mayor peligro para el conjunto mexicano, creo que Argentina se siente muy cómoda, y realmente no hay, entiendo está lo del penal, está el otro remate, pero es que no hay demasiado riesgo de parte del equipo mexicano. Sí, y cinco remates a largo, es lo que tuvo la selección mexicana, estás hablando de un partido donde hablamos de un 56%, 53% de posesión que tuvo el equipo mexicano, donde no puedes al final triangular hacia adelante, donde tienes de repente a María Sánchez apoyando mucho a Greta Espinosa, por esa lateral, en lugar de sacar esos pases a línea de fondo, tratar de apoyar tanto a Charlin, que arrancó, por supuesto a Stephanie, que estaba intentando también ser esa punta, pero que no logran hacerlo, a pesar de que vienen los cambios, y para mí llegan bastante tarde, con la entrada de Diana Ordóñez, de Kiana Palacios, que son las jugadoras emblemas que habían hecho los goles con la selección mexicana, me parece ya muy tarde, de acuerdo con decir el planteamiento al principio, parecía que podía aguantar un poco más, no logra recomponer a tiempo, y termina quedando chato el ataque mexicano, esa triangulación no llega, y no pudimos ver, por ejemplo, un mano a mano, no vimos un mano a mano de Charlin, de Stephanie, de Diana Ordóñez, no hubo manos a manos, pero si no vas a ir al mano a mano, necesitas tener volantes que lleguen hasta la línea de fondo, que metan los balones, y que te permitan tener posibilidades, creo que en ese último tercio de la selección mexicana falló, y cayó, insisto, en el juego de Argentina, que lo ensució todo, buscaban las faltas, buscaban el contacto, terminó pausando todo, la selección mexicana se enganchó, lástima que Bernal no puede salir de la mentalidad de haber fallado el penal, no logra salir de esa mentalidad, se equivoca la capitana, y no logra salir adelante, y de ahí creo que viene una bola de nieve, que no logra contener, lamentablemente, este resultado, porque, y si quiero citar las palabras de Pedro López, es que esta selección mexicana, era un cordero con piel, perdón, un amor con piel de cordero, el día de hoy vimos a un cordero, no vi a Lobo, de verdad me duele mucho, porque hemos visto esta selección, y tenía las herramientas para ganar este partido, ahora se complica demasiado, con un punto, y va a tener que disputar con Argentina, porque, por supuesto, con República Dominicana, yo creo que va a ganar el partido, como el papel, como que haber ganado. Me gustaría compartirles dos escenarios, si el penal, el momento clave, donde tú por confianza, vas con tu capitana, sabes perfectamente que lo va a notar, todos estamos tranquilos, minuto nueve, no pasa absolutamente nada, todos podemos cerrar, todos podemos tener errores, por supuesto, pero, lo que buscamos es que, la capitana, salga de ese bucle inmediatamente, pareciera que se queda, todos los 80 minutos restantes, y no puede lograr salir de ese bache, es muy importante, yo lo decaminaba ahí, en la lectura del juego, si no logramos salirnos de ese error, podría ser muy cantado, el 0 a 0, y el otro escenario, que quería contarles, aquí está la respuesta, el por qué, no llamar a otras delanteras, que estaban en su mejor momento, porque, sin duda, hay que encontrar, un bloque medio, más sólido, o es decir, unas medias, que se responsabilicen, agarrar la pelota, tener ese vínculo, de tener, en un solo movimiento, te tocan la pelota, en un solo movimiento, girar, y tener la visibilidad, en encontrar, a tus volantes abiertas, en amplitud, y que estos volantes, hagan un desmarque, un mano a mano, que ganen, línea de fondo, que centren, te tarda muchísimo con el sido, en que hasta 65, haces tus cambios, pensando, en esos, embates por banda, pero, a ver, a partir de los 65 minutos, solamente tenemos, dos centros por izquierda, es muy lamentable, entonces, no recae totalmente, no ya haber llevado, sus estrellas delanteras, cuando en realidad, las que tenían que pesar, eran las mediocantistas, como Estefani Mayor, como Carla Nieto, Alexia Delgado, hay que responsabilizar, porque también, no solamente recae, en las que no meten goles, sino también, en las que, en las que no toman, ese papel protagónico, porque si no, la estrategia, no va a funcionar. a ver, a ver, a ver, no, 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 Gracias.